Ordena realizar los actos de colocación, transferencia, tenencia, campaña, para las campañas presidenciales tanto del 2011 como el 2016. Esto lo va a realizar la cúpula de manera conjunta, es decir, los actos de recolección, conversión, transferencia, que vamos a estar explicando. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. En el capítulo correspondiente, pero que también ya han sido mencionadas en la sesión anterior. Realiza también los actos de obstrucción. Ya he anunciado que él es encargado de contactar al estudio Oreguardia con el objeto de que los abogados de este estudio busquen a los testigos, es decir, a los falsos aportantes, y los induzquen a que presten un falso testimonio. Estas coordinaciones la va a hacer no solamente con la acusada Keiko Sofía Fujimori Uchi, sino que también vamos a ver la participación del testigo Jorge Yoshiyama Sasaki en esas reuniones. Va a instrumentalizar la representación del Partido de la Fuerza Popular en el Congreso de la República, toda vez de que vamos a ver a través de distintas fuentes cómo es que se realizaban estas reuniones de los integrantes de la cúpula del partido, conjuntamente con quienes tenían esta representación partidaria, es decir, la representación ilegal y la representación legal. Sin embargo, la representación ilegal, es decir, la cúpula la que adoptaba las decisiones. Realiza actos de intromisión en la bancada de Fuerza Popular con la iniciativa legislativa para que se puedan dictar proyectos, modificaciones de leyes para el beneficio de los grupos económicos que dotaron de recursos o de activos a la organización. Esto ya lo hemos anunciado. La cúpula lo que procura es que se modifique la ley de alimentación saludable o de los octógonos. Otra conducta realiza la búsqueda de abogados en tema penal, procesal penal, para la elaboración de proyectos y modificatoria de leyes para el logro de los fines criminales e impunidad. Hemos dado cuenta en extenso la participación de abogados que van a venir a este juzgamiento para mencionar cómo es que los buscaron para modificar la legislación de lavado y el plazo de la investigación. Otra conducta es la vinculación que va a tener estos miembros de la cúpula con otras redes. Cité el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, en donde ya había mencionado las fuentes de prueba que van a dar cuenta cómo se ordena el blindaje tanto al fiscal de la nación de aquel entonces, Pedro Chavarri, y al juez supremo de aquel entonces, César Inostrosa. Ya había mencionado las fuentes de prueba que van a dar cuenta cómo se ordena el blindaje tanto al fiscal de la nación de aquel entonces, Pedro Chavarri, y al juez supremo de aquel entonces, César Inostrosa. Además, otra conducta es la vinculación con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura con el objeto de afectar el ejercicio de las funciones de los magistrados que tenían que conocer las causas en las que estaba siendo investigada con Sofía Fujimori Guchi, y les planteé el caso de la jueza superior, perdón, Condori Fernández. También les había señalado, y es otra de las conductas, que se vincula con funcionarios de la OMP con la finalidad de afectar las competencias que realizaba ese organismo nacional de los procesos electorales, en, y cité el caso de que la cúpula gesta la reunión con el aquel entonces presidente o jefe de la OMP, Castillo Mesa. También otra de las conductas es que ordena a los congresistas de la bancada realizar los actos que coadyuven a los fines de la organización criminal, es decir, la tramitación u obstrucción de las denuncias constitucionales a los altos funcionarios del Poder Judicial. Y aquí se mención del caso del chat de la botica, en donde se le titula al juez supremo César San Martín como el enemigo histórico del Fujimorismo. Y finalmente, los vínculos que tienen con el notario Alejandro Paul Rodríguez Cruzado, con quien buscan darle apariencia de legalidad a las actuaciones que realiza la organización criminal. ¿Esto por qué? Porque, como he dado cuenta, hay un aporte procedente de Santiago Callequiro, es una persona que estaba vinculado a actividades de tráfico de drogas. Y es en esta notaría que se conserva o se conservó ese cheque. Y además, en los allanamientos a los locales de Fuerza Popular, se halló documentación en blanco con los sellos y la fe del notario Alejandro Raúl Rodríguez Cruzado. Por el delito de lavado de activos, agravado por la organización criminal, lo vamos a dividir como lo hemos venido presentando en las dos campañas. La campaña del año 2011, en donde le estamos atribuyendo como miembro de esta cúpula la autoría mediata en dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Con el agravante, por ende, que es integrante de una organización criminal, en donde él va a ubicarse en una expectativa como jefe del área legal y que realiza los siguientes actos. Coordina y dispone que los demás miembros realicen la ejecución de los actos de lavado de activos en las distintas modalidades, conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los activos y con ello lograr los fines criminales. Es por eso que entramos a la fase de la conversión y es ahí en donde lo vamos a ubicar, a Vicente Ignacio Silva Checa, porque va a coordinar y disponer la ejecución de estos actos. Lo vamos a encontrar en la captación y recepción de las fuentes ilícitas, que ya lo había señalado anteriormente, el millón de dólares que se capta de la empresa Odebrecht, que se procede a su recolección. ¿Por qué? Porque él es un autor inmediato bajo esta denominación de actuar en aparatos de poder, porque coordina, ordena que sean los otros integrantes de la organización que hagan la ejecución. ¿Y quiénes son estos otros integrantes? Jaime Yozillama y Augusto Bedoya, los acusados. Lo mismo sucede en el caso de los activos procedentes del Grupo Ramón, es decir, los 3.500.000 dólares que lo he expuesto en la sesión pasada de manera extensa. Utilizando esta misma autoría por aparato organizado de poder que realiza la cópula, la ejecución recae luego en Augusto Bedoya, Víctor Shigiyama, Jaime Yozillama, Ana Cecilia Matsuno. De la misma manera tenemos los 3.650.000 dólares que se recaba de Crédico o Dionisio Romero. También bajo esa misma clase de autoría mediata. Quienes ejecutaron ese acto fueron Jaime Yozillama y Keiko Fujimori. También tenemos los 2.077.500 dólares de la CONFIEM. Esa misma autoría, quien ejecuta ese acto va a ser Jorge Briseño Villanay para concluir los 15.000 dólares de calle. Quiero que ya también lo había mencionado en la sesión pasada. También va a participar no solamente en estos actos de conversión, que viene a ser en buena cuenta la recolección, sino también en la colocación que ellos van a hacer propiamente en la conversión para que pueda ingresar en el sistema financiero bancario. Es decir, acá en la sesión pasada habíamos señalado que lo vamos a identificar para una mejor didáctica como los factores. El factor REATI en donde van a ingresar 100.000 dólares. Es ahí en donde toda esta cúpula, donde él integra, él realiza estos actos de coordinación y disposición para que se busque ingresar esa primera cantidad. ¿Cuál es el objetivo de que ingresa esta cantidad al sistema financiero? Alejarlo de su origen ilícito y por lo tanto se podía presumir de que eran activos de esa fuente. La ruta, ya lo he señalado, la cúpula hace la disposición. Luego comienza a realizarse diversos actos. Se le entrega los 100.000 dólares a Rolando REATI. Este, que lo recibe de la también acusada Adriana Avertida, tras zona de Cortés, lo realiza en cinco entregas que también lo he mencionado. Rolando REATI, a su vez, se lo entrega a Bautista Ceremeco y esta es que hace diversos depósitos a nombre de las distintas personas que aparecen como falsos aportantes. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.